... Entrega Begoña de la Fuente Ahí, al segundo, Barja ...de Callón, entrega a la directora general de deportes del gobierno de Cantabria, Susana Ruiz ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ...de España de Cross Atención a Geru Hoyos Camargo, del atletismo Camargo Campeón regional de 300, 600 mil y 3 mil Decimo octavo en el Goíbar y en el campeonato de España de 600 Y decimo noveno en pista cubierta Bueno, pues ahí tienen A Sergio Morales del Blanco El asturiano, subcampeón de España de 1500 obstáculos en federaciones Bronte en su campeonato, sus 16 Y campeón asturiano de Cross Atención a él Los dos que marchan en cabeza, formidable a Geru Ahí, luego seguiremos hablando de este grupo que encabeza Diego Bárcena Jorge Domínguez del Villa de Cabezón Marco Salverdi, del Bezán Atletismo Miguel Cantarero, Miguel Cantarero, Hugo González, un grupo fuerte de sub 16 A poco se va yendo Ahí le tenemos el subcampeón de España En Asturias corrieron conjuntamente con a Geru Hoyos Corrieron conjuntamente con los sub 18 Como decíamos, y solo Daniel Palacios Ya era un atleta que hemos visto correr en Cantabria También su sub 18 También su sub 18 ya que no antes que Fenomenal Sergio Morales Aquí está Mateo Jiménez, su verbiola también Y ahora ya viene ahí Mario Poe, Marco Salverdi Aquí Diego Bárcena Venga Mateo Venga Mateo, venga más Entrega Susana Ruiz, directora general de Deportes Del gobierno de Cantabria Segundo David Peña Robles Entrega el alcalde de Varello, Pedro Manuel Pietro Y vencedor Martín Abascal, del Villa de Cabezón Entrega la directora general de Deportes Susana Ruiz Fuentes aplausos para ellos Ahí vemos al subcampeón de España de obstáculos Sergio Morales Campeón asturiano de cross Bronce, decíamos en el cadena del sub 16 Fue subcampeón el de federaciones Ajenu Hoyos Con una temporada excepcional 300, 600, 1000, 3000 Enorme la distancia ya De estos atletas Vamos a esperar la llegada ya para proseguir la entrega de premios Bueno, Marco Salverdi Que toma la cabeza de este grupo Bueno, pues ahí está Fuertes aplausos Sergio Morales del Blanco Ahí está Campeón igual del campeonato de España El campeón asturiano Antes vimos a su hermano Quinto Aquí fuertes aplausos para nuestro Ajenu Hoyos Atletismo con Argo Fenomenal También Ajenu Vamos a ver los restantes Marco Salverdi Le vemos allí El atleta del Betón Atletismo Guillermo Fernández Del grupo cultural Covadonga Que van a ser tercero y cuarto Aplausos para ellos también Y hay el quinto Clasificado Ahí le tenemos Que es Diego Bárcena Al final Diego Atleta rapidísimo Ahí llega otro estudiado Mateo Jiménez Llegada también para Deltrán Fernández Del campeón regional Deltrán Fernández Pero siguen llegando Atletas Ahí el sprint Por ganar un puesto Ahí Pancos Vega Miranda El atleta del Inficaz Villa de Noja Mario Fernández De la Atlética Corrales José Peñalastra Vamos a seguir aplaudiendo A los atletas que van llegando Este me parece que es Álvaro Solana de Castro El hijo de José Manuel Solana Ahí está Álvaro Solana La llegada también de Álvaro Sérvulo Gómez Del Villa de Cabezón Otro asturiano que llega Mateo García Del Gijón Atletismo Que ha venido bloque aquí a Ajo Llegada también de Mario Carregal De Lechas Otro nuevo atleta Víctor Tessier De Reynosa El atleta de Atlético de Corrales Francisco Javier Díaz de Rigabelarde Un atleta laureado Con medallas en pista Pedro Porres Del Betán Atletismo Allí vemos todavía Miguel Reus Una castaña absoluta de 800 Son dedicada a la moda Como es Adriana Cajigas Una medallista de bronce en salto de altura Con un 85 de marca Noelia Ruiz O Lorena Revuelta Una atleta que superó los 6 metros en longitud Eso entre otros Pero como vemos aquí puede haber atletas punteros Y atletas que llegan los últimos Miguel Reus Fuertes aplausos para él El anjo Todo el que quiera hacer deporte A la sala de los deportes Y por eso queríamos que la entrega Muy bien Carlos Y a seguir insistiendo Gracias por ver el video